Ya al final, un probado, con todo, en el mundo Ya no sé qué extraño más, de tus manos o tu cuerpo Tal vez ese perfil, pero ya no se da bien O ese beso que lograba todo el tiempo convencer Por lo bueno, por lo malo, no voy a poder No voy a poder, 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 no voy a poder 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 No voy a poder, no voy a poder No voy a poder, no voy a poder No voy a poder, no voy a poder